En un día de recorrido alcanzamos a observar tres corderitos, sí, o tres ovejas, o borregos Como se los conoce, es que esta zona, estamos hablando de Guanazán, parte alta de la provincia de El Oro Los productores se dedican a la producción de ganado lanar, destinados pues la carne para venderlos en el lugar O a su vez a mercados de la provincia, y además de la carne, pues la lana se la aprovecha para la producción de algunas prendas Entre otros, las jergas, las alborjas, ponchos, valletas, polleras, y así es como identifica a la cultura de estos lugares Pero lo más importante es darnos cuenta la calidad de animales, o la calidad de producto que se está produciendo en estos lugares Estamos hablando de tres hermosos ejemplares de borregos, de una raza ya mejorada, adaptada aquí De un excelente peso, un tamaño muy bueno, es decir que el producto está garantizado Y así es como va produciendo los agricultores de estos lugares el ganado lanar Muy importante destacar pues que está superando su producto Ya que al realizar una mezcla de estos animalitos pues está obteniendo mejores resultados Y por ende otras ganancias que van ya dando una mejor expectativa a los productores de estos lugares La carne de cordero destaca por su alto nivel en proteínas de buena calidad y de alto valor biológico ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues que la carne de cordero contiene en su totalidad todos los aminoácidos esenciales necesarios para que nuestro organismo funcione correctamente Si, el cordero es una carne roja La cantidad de proteína mioglobina en los músculos de los animales determina el color de la carne Minerales, entre los más importantes se encuentra el hierro, indispensable para la formación de glóbulos rojos Y el zinc para el buen funcionamiento del sistema inmunológico También aporta potasio y fósforo Siendo una carne magra, la carne de cordero es un alimento saludable Su alto contenido en proteínas y en vitaminas del grupo B La hacen una carne muy nutritiva Además, su bajo contenido en grasa saturada La convierte en una carne recomendada para mantener una dieta equilibrada El principal plato típico es el seco de borrego Si, el principal Así es que puede usted degustar ¡Suscríbete al canal! Este método de cría se lo practica aquí en esta zona Estamos hablando, Guanazán, parte alta del oro Sobre los 2.600 metros sobre el nivel del mar Anteriormente, nos cuentan ya a partir de unos 50 años atrás 40, 60 años Pues los abuelitos criaban grandes manadas de ovejas Si, la oveja criolla Pues se dedicaba en las partes altas, en los páramos A criar las ovejitas Pues una costumbre muy buena la que practicaban Poco a poco este método de crianza Ha ido cambiando Ya en las partes altas, en los páramos No se deja ver hoy en día cantidades grandes de ovejas Que están destinadas a la cría Pues en estos lugares, claro Todas las familias poseen sus ovejas Sí, pero ya en números reducidos Por ahí hay unos 2 o 3 productores Que sí practican todavía el pastoreo Y esperemos pues que alguien siga dedicándose a este trabajo Muy bueno, la carne de oveja La recomendada, sí La que es saludable Pues la costumbre de estos lugares Así es Pero el método es muy recomendado Porque el pasto es excelente para la cría de estas especies Sí, las ovejas, los corderos Es como se mantiene la tradición Además que estos animales son de doble propósito Se aprovecha la carne La lana es para distintas prendas Pues entonces esperemos que la rutina que sigue dándose Se mantenga con las generaciones venideras Las ovejitas son de estos lugares muy buenas Muy recomendadas ¡Suscríbete! 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 El principal alimento El principal alimento pues es el pasto El que se les da aquí a los animalitos Las ovejas Y principalmente el pasto natural Muy bueno Se adaptan de manera excelente Además se puede complementar con productos Que se dan aquí mismo en la zona Como por ejemplo el maíz El maíz molido O chanca como se lo llama Pues en época de cosechas La taralla Que les va muy bien Y así es como el productor va complementando Y de una manera muy adecuada Muy práctica Pues los animales están de un gran peso Alcanzan una salud que no afecta a su etapa de desarrollo Su etapa de producción Más bien pues con mucha confianza el agricultor de estos lugares Practica la ganadería ovina ¡Suscríbete al canal!